Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestán y te cuento que continúan las celebraciones. Y es que un día como hoy, 6 de octubre, se cumplen 10 años de la aparición de una de las redes sociales más trascendentales en nuestra era digital, Instagram. De la mano de sus creadores Kevin Sinstrom y Mike Krieger, Instagram fue lanzada en el año 2010 en un principio como una aplicación solo para iOS, que solo permitía publicar fotografías en un solo tipo de formato y que ha tenido considerables modificaciones. A lo largo de estos años, esta red social ha experimentado muchos cambios. Hace solo unos días el sistema de mensajería instantánea se integró ya con Facebook Messenger, cambiando su diseño añadiendo numerosas funcionalidades. En las últimas semanas, además, Instagram ha presentado los Reels, una nueva copia en este caso del formato de videos breves editados con música de TikTok, con la que espera repetir su éxito, seguir reinventándose y continuar sumando usuarios a los más de mil millones con los que cuenta hasta la última data publicada en el 2018. Para celebrar su décimo aniversario, Instagram ha confirmado el lanzamiento de una funcionalidad temporal que permite a los usuarios cambiar el ícono de la aplicación por el clásico ícono de la cámara Polaroid. Con la redacción de Rosabel Melian, yo me despido, hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones para que estés al día con más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo. Y si eres un geek como nosotros, pues www.hormigatv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!